Hola que tal como estas yo soy Raiden de Raiden Producciones y bienvenidos a este nuevo video tutorial como ya puedes ver por el titulo del video hoy les traigo la revisión de un nuevo plugin un plugin que acaba de salir hace apenas unos días atrás y que los desarrolladores me contactaron para que yo pudiera hacerles una revisión de este plugin así que probablemente este es el primer video el cual les va a hablar sobre este plugin, este plugin es el nuevo Crispy Tuner es el plugin que están viendo en pantalla y es el nuevo afinador de voces la verdad es que cuando los desarrolladores me lo mandaron para probarlo yo lo estuve probando este plugin y ofrece unos resultados muy muy parecidos a AutoTune o al WaveTune de Waves y que en este video también vamos a hacer una pequeña comparación y van a ver que tiene una interfaz muy bonita, muy moderna y unos resultados muy muy novedosos también tiene unas opciones por ahí nuevas que se me hicieron muy interesantes y también quiero hacerles mención de que los desarrolladores del Crispy Tuner me han regalado un cupón de descuento y una licencia gratuita para sortearla a cualquiera de ustedes así que los invito a que se queden a ver hasta el final de este video porque al final les voy a explicar cómo usar ese cupón de descuento y cómo voy a realizar el sorteo de esta licencia para que puedan adquirir su Crispy Tuner así que bueno, vamos a comenzar bien, pues aquí estamos ya dentro de la sesión que yo voy a utilizar para poderles explicar cómo usar este plugin pero antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas y que actives la campanita para que recibas una notificación y no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos también quiero invitarte a que te suscribas a mi segundo canal y que me sigas en mis redes sociales las cuales están apareciendo en la pantalla te aviso que es muy importante que me sigas en la red social de Instagram ya que voy a ir ahí, voy a realizar el sorteo y al final del video les voy a decir los pasos que tienen que realizar para ganarse esta licencia bien, vamos a comenzar entonces vamos a ver qué tal está este plugin ¿verdad? ok, entonces quiero hacerles mención primeramente de que este es el plugin que nosotros vamos a estar viendo es el plugin del cual voy a hacer la revisión pero nosotros al adquirir este plugin al comprarlo nos regalan también un detector de escala como pueden ver es muy parecido al Auto Key de Antares Autotune y lo único que tienen que hacer es darle detectar escala y darle play para que pueda analizar nuestra nuestra instrumental y que nos diga en qué escala está vamos a ponerlo a prueba a ver qué tal funciona ok, como pueden ver aquí ambos nos arrojaron que está en A menor entonces lo único que voy a hacer va a ser detener la grabación apagarlos ya que ya no los utilizamos ah, ok, ok olvidaba una cosa como pueden ver ambos plugins también este tienen aquí una opción que dice mandar al Auto Tune si yo le doy aquí en mandar al Crispy Tuner esta escala nos la manda automáticamente al plugin que nosotros tenemos en la voz entonces le voy a dar click y los voy a cerrar los voy a apagar y ahora sí vamos con el plugin en la voz muy bien lo voy a encender y como pueden ver aquí ya tengo la configuración de la nota y escala que me detectó el plugin detector de escala entonces como pueden ver es una interfaz muy muy simple aquí arriba esta es la barra de navegación y tenemos aquí unas opciones que les voy a explicar esta barra de navegación contiene la siguiente información nos permite intercambiar entre los tres módulos que hay como pueden ver está el modo simple que es este el modo avanzado y el modo gráfico que me recuerda mucho al wave tune de waves entonces yo lo voy a dejar aquí en modo simple para explicarles esta parte tenemos la opción de live o mixing esto como funciona bien pues esto funciona de la manera en que si nosotros queremos utilizar este plugin en vivo podemos utilizar el live y podemos estar escuchándonos en tiempo real sin ningún tipo de retraso si no nos genera ningún tipo de latencia en el mixing si nos genera un poco de latencia pero es más exacto a la hora de que nosotros estamos mezclando ya que pues una cosa es utilizarlo en vivo y otra en la mezcla igual si tú lo utilizas en mixing a la hora de estar mezclando y te genera una latencia que no la deseas puedes cambiar al modo live y listo luego tenemos la opción de help que si pueden ver por ejemplo yo ahorita lo tengo activado si yo voy y posiciono el puntero del mouse sobre cualquier opción que nos da aparece un letrero con una breve explicación de para qué sirve esa función aquí pueden elegir si encenderlo apagarlo yo prefiero apagarlo y listo aquí abajo tenemos los ajustes globales que esto nos funciona o bueno son ajustes globales que que normalmente siempre los vamos a ver en cualquier afinador si tenemos lo que es el aquí por ejemplo la referencia a4 que especifica la frecuencia de referencia de la nota musical para que el crispy tuner produzca voces perfectamente afinadas esta configuración debe coincidir con la afinación de los instrumentos utilizados en su canción esta por defecto es la más la más frecuente a utilizarse en la música moderna luego tenemos lo que es el detún que cambia el tono de la señal de salida en la cantidad dada esto se puede utilizar para transponer fácilmente la señal o para desafinarla con fines artísticos un caso de uso común es desafinar ligeramente las voces de acompañamiento para obtener un sonido vocal más rico luego tenemos la nota de tolerancia que esto nos indica esto lo que hace en palabras sencillas es que va analizando palabra tras palabra y esto nos ayuda a elegir si sube de tono o baja de tono y hace que pues que vaya habiendo un cambio de tonos verdad muy bien luego como pueden ver aquí tenemos un teclado que es muy fácil de usar aquí lo único que tenemos que hacer es elegir la nota y escala en la que está nuestra canción que como pueden ver pues aquí ya estaba previamente elegida ya que utilicé el plugin de analizador de escalas y pues está en A natural mayor aquí lo que yo puedo hacer si le doy click a cualquier tecla de este teclado o de este pianito es que la desactiva y es como si la pusiéramos en modo bypass si pero pues normalmente no no lo utilizamos aquí tenemos el tuning esto nos indica que tanta cantidad del efecto queremos en nuestra voz si lo tenemos aquí sería como si el plugin no estuviera activado o como si lo tuviéramos en ceros y si lo subimos hasta extreme es como si lo tuviéramos en 100% voy a hacer una pequeña audición vamos a ir escuchando ok como pueden ver entonces para los que no están muy familiarizados con esto de la afinación vocal pues simplemente analizan la instrumental mandan la configuración aquí al modo simple y ya eligen que tanto quieren de ese efecto y listo ok ahora quiero hacerles mención de algo si ustedes este parámetro lo colocan en 0 y quieren utilizar el modo avanzado esta configuración se pasa al modo avanzado vamos a ver un ejemplo yo lo pongo en 0 me voy al modo avanzado y aquí los tengo estos dos en 0 si yo me regreso al simple y le doy aquí al extremo me voy avanzado estos se cambian automáticamente esto pasa porque la señal pasa por aquí y detecta la configuración que tenemos aquí y la manda al avanzado e igual pasa por aquí y la manda al modo gráfico bien entonces lo que vamos a hacer aquí en el modo gráfico lo que les voy a explicar es que pueden ver que tenemos lo mismo tenemos nuevamente el piano el cual nosotros aquí si nos colocamos en esta parte donde se empieza a tornar de un poco más oscuro y blanco nosotros podemos elegir el rango de octavas si de esta manera ok tenemos lo que es aquí nuestra para elegir nuestra nota y escala que estaba así y listo esto de abajo pues es lo mismo que teníamos en el anterior módulo ok aquí lo que nosotros vamos a hacer es que la transición nos permite elegir la velocidad con la que va a hacer el cambio de una nota a otra esto es como si nosotros hiciéramos una pendiente o una resbaladilla y nos nos permite utilizarla lo que es muy cuadrada o un poquito más en declive si luego tenemos esta otra opción que si nosotros la bajamos o la subimos nos esto lo que hace es reprimir nuestra nota cuando nosotros estamos cantando una nota muy alargada una nota muy alargada pues tenemos una especie de variación de ahí tonal y esto lo que hace es reprimirla para hacerla muy muy lineal o más natural si aquí tenemos la perilla de corrección que lo único que nosotros vamos a hacer es que la configuración que nosotros elijamos aquí esto nos va a decir que tanto la vamos a aplicar si lo tenemos abajo aunque esto estén al máximo pues no se va a aplicar nada de corrección el 0% si la tenemos al máximo se va a aplicar el 100% de la configuración que nosotros tengamos acá aquí tenemos un medidor que nos va a ir indicando la nota en la que está cada palabra ok y aquí lo único nuevo que tenemos son estas opciones aquí en esta opción de transposición de escala nosotros lo que podemos hacer es que podemos parear jugar con esta opción y darle una variación aquí si nosotros lo hacemos hacia arriba o hacia abajo esto lo que va a hacer va a crear como una especie de armonías entonces para esas personas que no saben hacer unas armonías con esta opción va a ser muy fácil que ustedes puedan crearlas ya sea subiendo o bajando esta opción y así de sencillo aquí en la opción de conservación de formantes tenemos estas opciones que nos sirven para enfatizar un poquito más este efecto si nosotros entre más entre más cercano esté o entre más bajo sea el porcentaje aquí vamos a enfatizar un poquito más el efecto y entre más alto esté lo vamos a enfatizar un poquito menos vamos a ver una muestra si lo hacemos en mi habitación baby tú y yo lentamente quiero darte yo sin miedo quiero dártelo mami siéntelo yeah yeah si lo hacemos en mi habitación tú y yo yo sin miedo quiero dártelo sin miedo ok ok como pueden ver yo aquí conforme aumentaba o disminuía este efecto enfatizaba un poquito más lo que son lo que es la configuración o la atenuaba y cuando yo afectaba este el transponer pues hacía una especie como de como de armonía ¿sí? entonces así de sencillo es utilizar el modo avanzado la verdad es que no tiene ninguna ciencia son solamente cinco opciones más a comparación del modo simple pero está muy muy bien después si pueden ver bueno en estos dos módulos en el simple y en avanzado nos deja escoger entre live y mixing voy a escoger el mixing para ver qué tanta es la latencia que nos genera si lo hacemos en mi habitación baby tú y yo lentamente quiero darte yo sin miedo quiero dártelo es muy muy poca la latencia es muy poca casi no no es algo notable pero igual como les dije si les genera una latencia donde haga que tengan un retraso muy notable pues siguen trabajando en el modo live ok ahora vamos a pasar al modo gráfico aquí si ustedes ustedes van a notar que yo al cambiar al modo gráfico ya no nos va a permitir elegir ninguna de estas dos opciones vamos a ver ok ven ya no nos permite elegir ninguna de estas dos opciones aquí lo que nosotros vamos a hacer es que de igual manera la afinación que nosotros hayamos elegido previamente en estas dos en estos dos módulos la va a tomar en cuenta aquí y simplemente para analizar lo único que tenemos que hacer es darle play y esperar a que capture la voz y listo aquí ya la capturó voy a ir hacia arriba que es donde la capturó aquí está aquí como pueden ver esta es una una barra con la que nosotros podemos transportarnos a la parte que nosotros queremos de la voz y podemos hacer som si de esta manera ok entonces como pueden ver es muy muy parecido a lo que es el Wavestune de Waves tenemos unas opciones muy parecidas también a lo que es el Melodine por así decirlo como pueden ver aquí la línea roja es la que nos indica la afinación que tenía nuestra voz y la línea amarilla es la afinación que nosotros capturamos después de haber configurado la afinación previamente en estas dos opciones anteriores como pueden ver aquí del lado derecho tenemos unas opciones muy sencillas de utilizar que ahorita les voy a mostrar como y tenemos nuestro menú de herramientas que tenemos aquí arriba que les voy a explicar para que funcionan cada una de ellas ok bien el modo gráfico como ya les comentaba registra la corrección de tono aplicada a la señal de entrada creando objetivos de nota que se pueden manipular según lo desee cada persona esto brinda un control total sobre la curva de tono lo que permite afinar sus voces exactamente como uno lo quiera o lo desee ok bien entonces aquí tenemos lo que es una opción que se llama target note que es el inicio y el final de cada nota les voy a mostrar por ejemplo yo voy a dar click en esta partecita que hay aquí aquí yo le estoy indicando que está en D4 y va a finalizar también en D4 pero si yo muevo esto van a ver que se crea una pendiente que sube o que baja según lo configure yo esto es para que vaya para que haga o un incremento o un decremento de notas la verdad es que rara vez se necesita crear una pendiente pero se puede usar para lograr efectos de comportamiento único si bien entonces aquí tenemos lo que es la transición o tiempo transición bueno el tiempo de transición esta opción y la corrección aquí es exactamente igual a estas tres opciones entonces si tú sabes utilizar esta que es como te digo el tiempo que va a haber de cambio de una nota u otra esto la que tanto queremos reprimir si queremos mantener nuestra afinación muy lineal o un poquito más alterada y la cantidad de corrección esto es igual a esto si se pasa igual también la configuración bien tenemos el vibrato aquí normalmente aparece desactivado nosotros lo podemos activar y podemos elegir el vibrato que nosotros pues que nosotros deseemos y aquí tenemos lo que es la onda o la forma que la forma la forma de vibrato normalmente la esta la sign o sinusoidal produce resultados que suenan más humanos pero otras formas como la nota cuadrada o de sierra se pueden usar creativamente para obtener efectos interesantes tenemos lo que es la amplitud que es la desviación máxima del vibrato agregada a la curva de tono si yo la aumento o la bajo si ok entonces la voy a dejar perdón la voy a dejar como estaba listo luego tenemos la frecuencia que es la velocidad de vibrato los valores más alto dan como resultado un vibrato más rápido si se pueden ver aquí bueno lo voy a activar si si yo aumento esto puede dar un vibrato más más rápido o más lento ok después tenemos la opción de predelay que es un pre retraso por así decirlo que es el tiempo antes de que comience el vibrato en ese objeto de nota en el que nosotros elijamos por ejemplo en este luego tenemos el post delay que es el tiempo antes del final del objeto de la nota en que se detiene el vibrato tenemos el fade in que básicamente es la duración durante la cual se desvanece el vibrato y el fade out la duración durante la cual el vibrato se desvanece y esas son todas las opciones que podemos encontrar aquí en esta parte de las afinaciones la verdad es que dudo a lo mejor mucho de que las vayan a llegar a utilizar pero pueden llegar a utilizarlas aquí por ejemplo en este caso yo estoy creando este vibrato si pueden ver yo aquí puedo elegir que tipo de onda quiero aquí en este caso como les comenté hace rato la onda sinusoidal es un poquito más natural si pueden ver aquí la estoy aumentando la estoy bajando aquí estoy modificando si quiero que sea más larga o más estrecha vamos a escuchar vamos a poner un ejemplo así vamos a ver en esta partecita si vieron ese vibrato que se hizo ok entonces yo lo voy a desactivar pero básicamente es eso si y ahora vamos a pasar a las opciones de las herramientas que nosotros tenemos aquí arriba vamos a empezar por esta herramienta que esta herramienta pues es lo que nos permite desplazarnos aquí nosotros podemos seleccionar si nosotros damos clic aquí afuera de cualquier nota y arrastramos sin soltar podemos seleccionar todas las notas si también podemos si nosotros presionamos control y damos clic izquierdo podemos hacer un zoom que se va a hacer un zoom de acuerdo a donde esté el puntero si damos igual si presionamos la tecla control y damos clic derecho se va a hacer un zoom a la inversa se va a hacer un zoom más alejado si bien con esto podemos desplazarnos igual por aquí como les mencionaba podemos seleccionar una pequeña parte de la nota y podemos subirla y posicionarla donde nosotros queramos es exactamente igual que el que el Melodyne recuerda mucho el Melodyne o al Weight Tooms como ya les mencionaba tenemos la segunda opción que se llama herramienta de nota objetivo aquí lo que hacemos es que si nosotros hacemos clic y arrastramos horizontalmente para cambiar la nota de destino de cualquier objeto por ejemplo si yo le doy clic aquí de este punto todas las notas que estén de aquí hasta el rango donde yo quiera se van a posicionar en esta posición vamos a ver yo le doy clic arrastro hasta aquí y todas automáticamente van a subir lo ven si tenemos estas dos opciones que si por ejemplo queremos retroceder en uno de los pasos que hicimos pues damos hacia atrás y en esta si queremos devolvernos al paso que habíamos entonces pues para eso nos sirve esta herramienta como para moverlas de manera grupalmente y más fácil por ejemplo si yo quiero mover todas estas notas y las quiero mover aquí le doy así y las cambia todas a esa parte así que solamente tenemos que colocarnos en la nota donde queremos movernos o donde queremos situarlas nuevamente y arrastramos de esa manera luego tenemos la siguiente herramienta que es herramienta de pendiente que esto ya se los había explicado si yo doy clic a esta nota y sin soltar subo o bajo se crea esa pendiente que como ya les había dicho rara vez se utiliza pero a veces puede generar algunos efectos muy muy bonitos luego tenemos esta herramienta que es la herramienta de ajuste eso lo que nos permite es arrastrar hacia arriba o si por ejemplo si yo hago esto si yo lo arrastro hacia arriba nos crea bueno digamos así que nos devuelve la configuración a la afinación natural que nosotros tenemos voy a hacer un poquito de zoom aquí para poder explicarles de mejor manera me voy a situar aquí listo entonces si pueden ver si yo doy clic aquí la línea amarilla se posa más similar a la línea roja esto quiere decir que nos devuelve la afinación al natural tal cual la canta el artista si yo le doy clic y bajo nos las hace un poquito más afinada y pues aquí podemos elegir si queremos o nada de afinación o bien afinada para crear el efecto autotune o el efecto chair esta herramienta la utilizamos en caso de que por ejemplo si nosotros ya hicimos una afinación previamente como les decía en los dos módulos anteriores pero se nos pasó la mano y no lo queremos tan afinado o tanto ese efecto pues con esto podemos elegir si queremos un poquito más o un poquito menos de esa afinación artificial luego tenemos la herramienta que es herramienta de vibrato que esto también como les decía pues es exactamente lo mismo esto si yo doy clic aquí en esta nota y nos crea o más vibrato o un vibrato menos marcado y pues de aquí solamente basta configurar los otros parámetros como por ejemplo el predelay que por ejemplo si queremos que el vibrato empiece a media nota lo podemos hacer así o casi al final o desde el inicio igual si queremos que acabe antes o que dure hasta el final si queremos que sea una vibración que vaya terminando igual poco a poco de esta manera si es muy sencillo y la verdad que esta especie de vibrato se me hizo muy interesante en comparación del autotune o del wave tune si la verdad se me hizo muy bien entonces yo voy a retroceder aquí lo voy a dejar como lo tenía después tenemos la herramienta de corte que pues es muy sencillo nosotros aquí donde situamos el puntero damos clic y nos divide las notas eso es todo ahora luego tenemos la herramienta de pegamento o la herramienta de pegar de unir que si yo le doy clic y voy avanzando aquí me va me va fusionando la nota de la la nota de la izquierda con la de la derecha de esta manera si también podemos seleccionar varias notas primero de esta manera y darle clic en las une para finalizar tenemos el botón de eliminar lo cual va a eliminar las notas que nosotros estamos seleccionando de esta manera entonces como pueden ver es una opción muy sencilla la verdad es que es un plugin maravilloso a mi me gustó muchísimo creo que va a ser uno de mis plugins preferidos de afinación sobre todo por la herramienta dependiente que es esta la que les comentaba que no tiene o al menos yo hasta la fecha no he visto algún afinador que tenga esta opción y que tenga una opción de vibrato tan sencilla de utilizar como lo es esta la verdad se me hizo una opción de vibrato muy fácil de utilizar yo estoy encantado la verdad entonces ahora vamos a hacer una prueba voy a hacer aquí en el modo avanzado voy a a colocarlo así al máximo y lo voy a comparar con esta otra voz que es la misma pero esta otra voz tiene el el wave tune aquí ya configurado ya todo con el efecto al máximo y el auto tune de igual manera aquí ya configurado al máximo y voy a ver qué tal suena entonces vamos a probar primero este vamos a ok listo ahora vamos a escuchar la siguiente voz primeramente con el wave tune vamos a escuchar si lo hacemos en mi habitación baby tú y yo lentamente quiero darte yo sin miedo quiero darte la verdad es que se me hace muy similar yo no noto un cambio muy muy diferente vamos a escuchar de nuevo la verdad creo que este plugin si le llega fácilmente a lo que es este otro vamos a probar ahora vamos a compararlo con el autotune vamos a abrirlo y encenderlo y vamos a escuchar ahora cuál es el efecto que crea vamos a escuchar la la voz de comparación que es esta la la verdad es que ahora que lo escucho creo creo para mí que el crispy tuner creo que tiene la afinación un poquito mejor la verdad creo yo esto ya depende de cada quien pero creo yo que el crispy tuner no me genera tantas desafinaciones como el autotune obviamente aquí puedo modificar esto y bla 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 darle un poquito de mejoras al autotune pero aplicando lo que es el efecto en sí al 100% la verdad creo que el crispy tuner sí es un poco mejor que el autotune creo que el autotune genera por ahí unas desafinaciones o unos brincos medio raros y creo que el crispy tuner no y si lo comparo con el wave tun creo que suena muy muy similar creo que estos dos plugins son muy muy similares creo que la verdad pueden competir entre ellos y van a estar muy parejos pero la verdad es que si me gustó muchísimo más este que el autotune entonces muy bien ahora pasemos a lo importante y a lo que creo que la verdad les interesa bastante o por lo que se quedaron a ver este vídeo les voy a hablar del sorteo y del cupón de descuento en la descripción de este vídeo les voy a dejar el cupón de descuento para que ustedes puedan ir adquirir este plugin si es que ya lo quieren tener si es que les gustó y les agradó pueden ir a comprar lo lo único que tienen que hacer es www.crispytuner.com le dan enter también este enlace se los voy a dejar ahí en la descripción del vídeo y pues aquí pueden ver que ya estamos en la página de este plugin aquí podemos ver un poco de esta página y si ustedes lo que me gusta aquí es que si ustedes dan aquí en la aquí en esta opción que dice demo interactiva en línea pueden cargar diferentes voces por ejemplo yo voy a cargar esta perdón yo voy a cargar esta acapella y como pueden ver se carga una voz y aquí yo puedo estar viendo el resultado que me agrega bien entonces lo único que tienen que hacer es que si quieren escuchar los diferentes bueno el efecto en los diferentes géneros pues van cargando de uno por uno y van escuchando aquí van poniendo al máximo o al mínimo el efecto para que escuchen la diferencia bien ahora para los que ya quieran adquirir este plugin que quieran comprarlo pueden darle clic aquí en comprar ahora ya saben el link se los dejo en la descripción del video y como pueden ver tiene un costo de 1663 pesos pero tiene un descuento ahorita de aproximadamente 500 pesos más o menos y está en 1187.99 pesos mexicanos en la descripción del video para los que quieran comprar ya este plugin les dejo el código promocional para recibir un descuento lo único que tienen que hacer es darle aquí donde dice introducir código promocional le dan clic y aquí ingresan el cupón que sería RAIDEN10 si pueden ver aquí está el precio actual aquí está y ustedes al darle aplicar el cupón se les aplica el descuento y ya pueden seguir con su compra para que puedan obtener este plugin y su licencia si muy bien para los que quieren participar en el sorteo de esta licencia gratuita lo único que tienen que hacer es seguirme en mi instagram que está apareciendo aquí en la pantalla y de igual manera el link se los dejo en la descripción del video tienen que buscar esta imagen que yo voy a postear la cual están viendo en la pantalla y después de eso lo único que tienen que hacer es darle en compartir tienen que seguir los pasos que les voy a mostrar en este video tienen que entrar al post darle compartir y agregar a sus historias no olviden de taggearme tienen que taggearme como arroba MC guión bajo RAIDEN guión bajo oficial y de agregar el hashtag quiero mi crispy tuner esto para que me llegue una notificación de que están participando en este sorteo después de eso simplemente le tienen que dar en enviar agregar publicación a tu historia y listo de esta manera yo ya voy a saber que están participando el sorteo va a durar una semana así que si estás viendo este video ya después de que de un tiempo transcurrido fíjate en la descripción del video y ve si aún estás a tiempo de participar o no ya que va a durar va a durar una semana ese post en mi instagram y después de una semana lo voy a eliminar y ya no vas a poder participar después de una semana voy a ponerme en contacto con el ganador de esta licencia para pues regalársela así así que bueno esto es todo de mi parte recuerden que estoy ofreciendo mi servicio de mezcle mastering si tú quieres que realice la mezcle el mastering de algún proyecto tuyo con gusto puedes contactarme en mis redes sociales y nos pondremos de acuerdo no olviden activar la campanita y darle like si les gustó el video esto es todo de mi parte y nos vemos en el siguiente video tutorial y nos vemos Gracias.